París Saint Germain y Mónaco por un lugar en la final. En esta edición número 100 de una competición coopera como pocas. Una competición es Caparate para acabar de confirmar su nombre como un futurible de cara a la temporada que viene en el primer equipo. Está esperando en la final el Angers que fue capaz de... ...esta noche pero delantera de lujo. Draxler por la izquierda, Di María por la derecha y Edison Cavani con 9. A volver a perder un partido con el primer escuadrón de estas características podría ser bastante bella cuando hemos visto que Cavani no llevó a cabecear bien ese balón cuando estaba en disposición de rematar ese centro que le ponía el fideo a Ángel Di María y además el uruguayo completamente solo. Sí, 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 totalmente, totalmente solo. Sí, ahí está este teoria. Por ahí Maxwell se quiere meter el París Saint Germain con tres hombres al remate. Llegó a punto de atacar ese primer palo en la jugada. Blas Matuidi, buen balón el que acaba colgando. Maxwell y de cabeza Mbae acaba enviando ese balón por la línea de fondo para el Parque de los Príncipes. Sí, interesante ver la posición de los laterales. Sus cambios de banda que siempre intentan esos cambios de banda para encontrar espacios, para meter balones en el medio, para alimentar a este hombre. Edison Cavani para las finalizaciones. Tercer balón que finaliza el Charúa y no está teniendo el acierto necesario para poder adelantar a su equipo. Pero en la zona de creación el París que está trabajando bien con el balón. El Mónaco recuperando muy cerca de la portería rivales. Irving Cardona pisando área, encontrando a Germain. Mete ahí la bota, Thiago Silva. Acaba agarrando abajo a Areola. Y a punto estuvo de metérsela en su propia portería. El Internacional con la canariña llegó a forzado. Le metió el cuerpo a Germain. Y casi Irving Cardona y Valerio Germain. El centro de Cardona, cuidado al remate. ¡Para dónde Areola! ¡Vaya mano que acaba de meter el guardameta del París-Saint Germain para evitar el primero! El centro es una maravilla por parte de Irving Cardona. Y el remate de cabeza de Abdú Diallo obliga a intervenir a Areola para que el Mónaco no se ponga por delante. Su rival, el envío, buscaba Cavani. La tiene en la frontal, Dracler. Dracler que la pone para Di María. Se la dejó un poquito atrás, Di María. ¡Llegó Jorge! Para la batida, tocar ese balón abajo y provocar un nuevo córner. Sí, siempre en el último gesto están fallando los parisinos. Ya van cuatro ocasiones y siempre hay una pierna en la cabeza de un jugador del Mónaco para quitar el balón y evitar la finalización del equipo parisino. Bonita jugada entre Dracler y Di María. Sobre todo por las bandas desde el inicio del partido, tanto volvió que... ¡Cuidado! Cavani, esa pelota, la empuja a Dracler. Vale, no vale, vale, no vale. ¿Qué pasa? ¡Gol! 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 Del Paris Saint-Germain. En esta jugada, que empezaba por banda derecha, se la llevan a Ángel Di María. Ese balón le bota adelante a Morgan de Santis. No consigue bloquear el guardameta del Mónaco. Aparece buscando la segunda opción, Edinson Cavani. Y pone ahí la punterita de la bota para que se aproveche de ello. Julian Draxler es el primero del partido. En ese balón, que no consigue atajar, que no consigue bloquear el guardameta italiano. Acaba consiguiendo el primero. Y el Paris Saint-Germain... Cavani quiere más. Ese balón que acaba empantando el Dracler. La tiene Matuidi y le pega Matuidi. Con las rodillas abajo. Pisando la hierba, Morgan de Santis evita el segundo del Paris Saint-Germain. Ahora el conjunto de Unai Emery... ...tienen su destino entre sus manos. Porque el Mónaco, si gana todos los partidos... Balón de Di María para Cavani. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Lazo, golazo, golazo, golazo! El Matador Cavani. Lo vamos a hacer bonito. Ya que las tres anteriores no lo podía haber aprovechado. Esta lo voy a hacer así. De regalo para el Parque de los Príncipes. De regalo para los aficionados de Vinesports. De regalo para un Paris Saint-Germain que gana 2-0 en las semifinales de la Copa de Francia. El desmarque de Di María como ataca bien el espacio recibe la asistencia de Edith. La pelota en el área aunque lo hizo elaborando primero en corto. Di María se puede atrever desde ahí. Le pega el fideo. Acaba embolsando abajo. Morgan de Santis la intenta. En la estatística pues está claro que dices qué temporada. Y en esto pues... Cuidado el balón colgado porque aparecía buscando remate en Bae. El lateral de Morgan de Santis. Y último minuto de verdad porque al Embalegre nos vamos ya camino del túnel de vestuarios. Sí, bueno, partido con poca historia. Había que esperar. Cuando tú fallas muchas ocasiones te entra la duda y puede salir una noche negra. Al final desde el gol de Draxler pues no hubo música. Un desequilibrante en el primer periodo. Acaba abriendo para Maxwell el envío de Maxwell. Se la perdió Draxler. Se la perdió Cavani. Se la perdió el Paris Saint-Germain. Qué balón cargado de peligro que puso desde la banda izquierda Maxwell a esa zona para hacer dudar a los tagueros del Mónaco. Y no puede llegar Draxler que viene forzado. Tampoco lo hace el uruguayo Edinson Cavani. Y es ese toquecito por el camino de Draxler del alemán. El que evita que pueda llegar en buenas condiciones para a comprobar la izquierda. Buen balón de mota. Se mete en el área a Maxwell. Le mete el cuerpo. Radzi le pega a Maxwell como puede. Tiene que salir Morgan de Santis. Para evitar una situación. Y acabas conseguiendo una finalización. Di María. Le pega a Zura Di María. El balón que se pasea. Gol. Gol del Paris Saint-Germain. Gol en propia portería del Mónaco. Vimos como la puso Ángel Di María a esa zona en área pequeña. Donde no puede llegar a tapar el primer palo. Germain. Y finalmente acaba introduciendo el balón en su propia portería. Savan Mbaye. Incluso sorprendido quizás de que Germain no pudo intervenir en el balón. Todo va muy rápido. De Santis y el PSG que marca el 3 a 0. Al mejorar la temporada pasada para Emery era... Cuidado. Di María. Di María. ¿Para quién? Para Cabán. Y... Gol de Matuidi. Gol... El del Paris Saint-Germain ha roto el precinto de todas a todas. El conjunto de una EMRE. Esa portería se hace inmensa. No puede hacer absolutamente nada. Morgan de Santis. Van cayendo los goles. Es el cuarto. Leonardo Silva desde el banquillo. Invita a pensar que o mueve algo. De inmediato Leonardo Jardim o va camino de goleada sangrante pero de la de verdad. Sí. Bueno, Jorge pérdida de balón en una zona donde quema. Y el conjunto de Matuidi que entra en el área y que viene a estar en América. El partido de Di María. Sí. El partidito que se ha marcado el Fideo. Clásico desde enero. Clásico desde enero. Cuando... Le vio las orejas. ...armar su disparo, le hemos visto. Casi todos los partidos pues hace cosas especiales clásicas de él. Clásica de él. Y lo que no era clásico era su inicio de temporada donde había desaparecido un poco. Había un delantero. Juega como delantero en el filial. Lo hemos visto en la Youth League. Tiene un grandísimo golpeo. Especialista de falta de acción a balón parado. Puede también jugar por una banda. Pero Jardim esta noche pues lo hará jugar ahí adelante haciendo dupla con Cardo. Y dijo Nayemiri, cuidado, que a mí también me fulmina. Pero no. Se marcha Thiago Bota. Aplaude Javier Pastori. Bueno, aplaude Thiago Bota en los partidos de... La quede por delante Berratti. Berratti que va a asistir a Max Guell. Viene la jugada del Paris Saint Germain. Max Guell la estaba esperando Lucas Moura. Iba al segundo palo. Se había quedado frenado. Edwin Sumo abandona el rectángulo de juego para que entre al campo. Para que se sume al partido el ex Benfica Gonzalo Edes. Sí caba tu margen de progresión. Y en este caso Gonzalo Guelles desde que ha llegado tiene muy pocos minutos. Bueno, el centrito ahora de Lucas Moura. Cuidado que Morgan de Santis no sabía bien bien dónde estaba ubicada la portería. A punto estuvo de chocar con el poste. A punto estuvo de llegar a tocar ese balón. Ahí vemos como de Santis tiene algo perdida la perspectiva. Y a punto está de verse sorprendido por ese balón. Y el error en la comunicación entre Adduo y Aló y Jorge que a punto se hace a la banda izquierda. La acción por parte del joven Bon Giovanni. El golpeo que obliga a intervenir a una mano. Sí, a una mano a Fonsariola. Pero ahí está el atrevimiento. Aguanta Berratti. Todavía no le pega la cucharita de Berratti para Lucas. Lucas que se lo piensa. Pero bueno, ¿quién le acaba? Lucas, 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 Lucas. Le pega. ¡Lucas! ¡Morgan de Santis abajo! Eso fue rizar el rizo. Eso fue querer hacerlo bonito. Eso fue de ir de sobradito. Sí, pero el asistente que iba ganando claramente y que le empataron. El balón centrado lo acaba atrapando. Morgan de Santis para evitar o no. Seis hombres en la barrera del Mónaco. Lucas Moura por encima de la barrera. Se quedó plantado, congelado en el centro de la portería. Morgan de Santis porque sabía que si eso iba al ángulo no tenía nada que hacer. Le faltaron unos centímetros a Lucas Moura para poder hacer el quinto. Poca carrera la del brasileño. Cinco hombres buscando remate. La pone Lucas Moura. Acabó despejando de cabeza. Cuidado ese balón. Le va a caer a quien a Marquinhos. Gol. Gol del Paris Saint-Germain. Gol de Marquinhos. El brasileño. Acá quedaba esa línea última del Mónaco. Reclamando un fuera de juego que no existía. Y que al final le daba... Detrás de la pelota. El central brasileño. Y por ahí quedaba habilitado. Muy hábil en aprovechar que viene Doram que no sigue el juego. A Marquinhos y Marquinhos que puede venir a finalizar. Van a ver las caras Paris Saint-Germain y Angers en un partido que va a decidir un título. Porque aquí el conjunto de Unai Emery ha ganado con contundencia. Y por ahí quedaba con contundencia.